Con la finalidad de lograr la profesionalización, el emprendimiento de las mujeres y reducir la brecha de desigualdades, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Quintana Roo ya conocer que abrirá en la convocatoria para la segunda edición del programa Fortaleza. Se impartirán temas como finanzas básicas, marketing digital, modelo de negocios, entre otros más. Y el programa Fortaleza es un programa dirigido a hombres y mujeres que desean comercializar e iniciar en el mundo empresarial. El programa tiene seis módulos, los que son el módulo de negocios y finanzas básicas que le permite a las empresarias o emprendedoras empezar a manejar y dominar su dinero, sostenibilidad corporativa, regímenes fiscales, marketing digital, agentes de cambio y ECHO en Quintana Roo. Todos estos módulos se ven una vez cada sábado. Se destacó que el programa se realizará en dos fechas. La primera iniciará el 23 de julio únicamente para los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Mientras que la segunda será el 30 de julio para Otompe Blanco, Bacalar, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. En cada grupo se espera contar con aproximadamente 40 personas. El programa Fortaleza inicia en dos fechas. Inicia el 23 de julio del 2022 con los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Y se tiene otra fecha que es el 30 de julio del 2022 también. Y esto sería para los municipios de Bacalar, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Otompe Blanco y José María Morelos. Se considera tener por cada grupo 40 personas por el momento. En la primera edición se contó con una buena participación de mujeres, lo que significa que hay constancia y tenacidad de este sector. Además, las que lograron terminar el diplomado se han integrado al organismo empresarial para que conozcan las actividades que se realizan y puedan seguir con su capacitación. Mira, de la primera generación se inscribieron, si no me equivoco, 78 y pensábamos que pues en el proceso, porque son seis semanas, iban a terminar 50 o 40, pero terminaron 74. O sea, eso es un número fabuloso, significa que hay constancia y tenacidad en las mujeres. Muchas ya ingresaron como aliadas al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. ¿Por qué? Porque parte de la beca que dimos es que se integren al Consejo Coordinador de manera gratuita, seis meses, para que sigan conociendo qué más hacemos, las actividades, la capacitación y poderlas fortalecer aún más. A partir de la pandemia, las mujeres han tomado un rol muy importante en la economía y han buscado la creación y permanencia de nuevos negocios. Aunque uno de los retos que enfrenta es la informalidad, tema que se está trabajando a través de este programa, ya que ocho de cada diez emprendedoras operan bajo esta modalidad. Así que se espera que más mujeres se unan al programa. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Celia Fernández. Gracias. Gracias. Gracias.